El pasado sábado se reunieron representantes sindicales con el presidente de la República Jimmy Morales y ministros de Estado para dialogar sobre las soluciones a las demandas y necesidades de los sindicatos de salud y educación. Oscar Hugo López, titular de la cartera de educación, manifestó que se creará una mesa general de trabajo que será coordinada por el secretario presidencial contra la conflictividad, Rocael Cardona, junto al vicepresidente Yafet Cabrera y una mesa técnica a nivel local en cada ministerio. Con la firma de un acuerdo se busca descartar los bloqueos y manifestaciones en las carreteras, en la capital, por parte de los sindicalistas. También estamos claros que si en algún momento alguna de las partes, en este caso el sector laboral, incumple, porque nosotros estamos abiertos perfectamente al diálogo, pues se tomarán las medidas administrativas correspondientes. Nosotros estaremos instalando la mesa de trabajo con el sindicato mayoritario, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala, que pertenece al Frente Nacional de Lucha. En una reunión que tuvimos el viernes con los sindicatos no mayoritarios, ellos planteaban que la necesidad de tener más presencia en las negociaciones de fines colectivas, por lo tanto, aunque todo diálogo sea directamente con el sindicato mayoritario, sí quisiéramos que fuera abierto. Como consecuencia de esto, los sindicatos se comprometen a ya no realizar bloqueos de carreteras, no tomar medidas de hecho, en tanto, el diálogo está abierto para resolver cualquier crisis que surja, explicó el ministro de Educación. Para DCATV informó Noé Pérez.